¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa y de sí De niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Malagueña Salerosa Y decir Y decir De niña hermosa Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Amor